Hola amigos de Soy 502, estamos en el aeropuerto La Aurora esperando el arribo de la selección de Trinidad y Tobago, primer rival de Guatemala en la eliminatoria Rumba Rusia 2018. Creo que somos una buena unidad, tenemos una buena cohesión dentro de la squadra y somos bastante saludos, así que creo que eso es positivo para nosotros. Creo que será muy difícil, me encantó mucho con Guatemala en la Copa de la Copa de la Copa, tienen muy buenos jugadores y jugadores que deberían ser respetados. Lo que tenemos que hacer es cuidar de nuestro propio juego, no podemos preocuparnos demasiado sobre el juego de Guatemala, pero todos serán muy confortables en casa, porque has provenido que es muy difícil de ganar en Guatemala. Gracias por ver el video.